¿Qué es la hipoglicemia? Y de acuerdo con las guías de la Asociación Americana de Diabetes, la cifra, el límite para hacer el diagnóstico hipoglicemia es 70 miligramos por decilitro de glucosa. Se reconoce como tal porque es la cifra de glicemia que se asocia con una respuesta neuroendocrina regulatoria en personas sanas que no tienen diabetes. Y esa respuesta tiene dos partes. La respuesta de activación del sistema nervioso autónomo adrenérgico y colinérgico que sucede con niveles de glicemia de 70 hacia abajo. Y cuando llega por debajo de 54 miligramos, se comienzan a presentar los síntomas neuroglucopénicos. Dentro de los síntomas tempranos que tenemos en hipoglicemia se resaltan la taquicardia, las palpitaciones, el temblor, la palidez y la ansiedad. Y hay síntomas colinérgicos como la sudoración y las náuseas que son frecuentes. Los síntomas neuroglucopénicos que se presentan ya son más tardíos y se resaltan la sensación de hambre, el vértigo, la cefalea, la debilidad, la visión borrosa, la disminución de la concentración, confusión, alteraciones de la conciencia, convulsiones y coma. Como lo dijeron los colegas que me presidieron anteriormente, en la actualidad es reconocida como la principal barrera para el control de la diabetes. Un paciente que tenga hipoglicemia grave, estadio 2 o 3, no quiere nunca volver a tener una hipoglicemia. Entonces, por esa razón se crea una barrera que hace que se dificulte la adherencia del paciente al tratamiento. El nivel 1 de hipoglicemia es aquel que se reporta con unos niveles por debajo de 70, pero que están mayores de 54 miligramos. El nivel 2 es cuando la glicemia está por debajo de 54 miligramos. Y el nivel 3 es una glicemia por debajo de 54 asociada con alteraciones mentales o físicas que requiere asistencia de otra persona para su tratamiento. Ocasionalmente estos síntomas del nivel 3 pueden ocurrir cuando hay un nivel 2. No necesariamente se requiere una cifra estricta de glicemia y eso depende de cada paciente en particular. Entonces, cuando tenemos una alerta de hipoglicemia que se denomina el nivel 1, debemos tener una conducta preventiva. Y para esto tenemos la regla del 15 en la cual se dan 3 tabletas de glucosa que equivalen a 15 gramos de glucosa. Y cada 15 minutos lo podemos repetir por 3 veces. O sea, en ausencia de las tabletas de glucosa, sobrecitos de sacarosa, 3 sobres por 5 gramos cada uno. También, en ausencia de esto, podemos usar bebidas azucaradas como jugos y bebidas colas o alimentos disponibles como bocadillo, panela, miel, leche condensada, varaquipe, que tienen alto contenido de carbohidratos con el fin de prevenir que esta alerta de hipoglicemia se nos vuelva una hipoglicemia a nivel 2. Si no hay nada de lo anterior, no he dicho, hay que comer lo que se pueda que tenga carbohidrato finalmente. Si estamos en un nivel 2, los pacientes ambulatorios siempre se deben iniciar con lo indicado en el nivel 1, pero si no lo tenemos disponible o si el paciente no mejora, podemos colocar una ampolla de glucagón de 1 miligramo, ya sea vía subcutánea o vía intramuscular, si está disponible, lo cual aumenta la glicemia a 50 miligramos en 60 minutos. Si no hay una respuesta adecuada, debemos trasladar a ese paciente a emergencias. Los pacientes hospitalizados inicialmente con medidas de nivel 1, si no hay alteración del estado de conciencia, debemos colocar destroza parenteral si no hay mejoría para prevenir un paso a un nivel 3. Entonces, ya estamos entrando al nivel 3, donde la situación del paciente es crítica porque hay situación de alteración del estado general con estupor, coma, hemiparesia, convulsiones, broncoaspiración, compromiso de signos vitales y riesgo inminente de muerte. Entonces, aquí, si es un paciente ambulatorio, deberemos tratar de despejar la vía aérea por el riesgo de broncoaspiración, aplicar glucagón, si lo tenemos disponible, esto puede subir la glicemia a 50 miligramos en 60 minutos. Y si no mejora, el paciente se debe trasladar a emergencias. Los pacientes hospitalizados inicialmente pueden tratarse de hacer la secuencia del estadio 2, pero si no funciona, debemos utilizar glucosa parenteral, aproximadamente 15 a 25 gramos de glucosa, ya sean dextrosa al 10%, al 50% o dextrosa, en caso de que no tengamos las anteriores, al 5%. Bien, aquí vemos que la hipolisemia va de la mano del control estricto de la diabetes. Y esta diapositiva es para ilustrar cómo en el estudio DCCT, que fue publicado en el 1993 en el New England Journal of Medicine, a medida que la hemoglobina glicosilada iba disminuyendo, la tasa de desarrollo de hipolisemia se incrementaba, llegando finalmente a ser tres veces mayor en el grupo intensivo versus el grupo control. Entonces, esto es en diabéticos tipo 1. Esto ya surgió como un verdadero problema que tenía que resolverse de alguna manera. Y también en la diabetes tipo 2 sucede algo similar. Después del UCAPDS, se quiso mirar si un control más estricto que el que tenía el UCAPDS se lograba una disminución de riesgo cardiovascular en los pacientes. Y se hicieron tres estudios, como el ACORD, el ADVANCE y el BADT en el primer deceno del siglo XXI. Y estos trabajos pusieron metas de control de hemoglobina glicosilada generalmente que iban entre 6 y 7%, muy estrictos y las metas generalmente también las lograron. Porque en cada uno de esos estudios, la hemoglobina glicosilada bajó a 6.4, 6.3 y 6.9%. Y lo que sí se observó era que para llegar a estas metas, el tratamiento tenía una gran dificultad para que los pacientes tuvieran una adherencia adecuada. ¿Y qué pasó? Que esos trabajos demostraron que la mortalidad no disminuía con un intensivo tratamiento tratando de obtener estas metas de control. Y por el contrario, el estudio ACORD mostró que incrementaba el riesgo cardiovascular y la muerte de estos pacientes y la mortalidad llegó a tener incluso una diferencia significativa de inferioridad con respecto al control del grupo del estudio ACORD. De tal manera que en vez de beneficiar al paciente, lo estábamos perjudicando. Y eso hizo cambiar la idea de que un diabético tipo 2 necesariamente tenía que tener estas cifras de hemoglobina glicosilada y teníamos que buscar otra alternativa de manejo diferente a lo que se estaba planteando. Algunas de las causas de mortalidad de esta población se debieron al desarrollo de hipoglicemia y otras a neuropatía diabética cardiovascular, especialmente de origen simpático, con hipotensión postural severa que podían llevar a una muerte súbita de los pacientes. Y quiero resaltar este estudio que los pacientes que tienen que llegar a emergencias por una hipoglicemia, pues se evaluaron 5.077 pacientes de un grupo de 99.628 hospitalizaciones en los diferentes estados de la Unión Americana y encontraron que las causas más frecuentes de hospitalización por medicamentos, por toxicidad de medicamentos, estaban dadas por los anticoagulantes y la insulina tenía el segundo puesto y los agentes hipoglicemiantes orales estaban en el cuarto puesto, en este caso sulfonilurias. Entonces, esto, como decían anteriormente, aumenta los costos especialmente y la calidad de vida del paciente. Y, pues, es importante tener en cuenta este factor. Ahora, la educación para prevenir el desarrollo de hipoglicemia es supremamente importante y, como decía el doctor Leo Kroll, en la clínica Jodlin, en más o menos, ¿no? O sea, en 1980, decía, la educación no es parte del tratamiento de la diabetes, sino es el tratamiento mismo. Y eso debemos tenerlo en cuenta para hacer la prevención de la hipoglicemia. Para la prevención de la hipoglicemia, la medida más costo efectiva es la educación del paciente, de su familia y de su entorno. Es clave el reconocimiento de los síntomas. Saber cómo se resuelve una hipoglicemia. Y, en caso de duda y de no disponer de autoanálisis, es preferible corregir primero la hipoglicemia. Entonces, tenemos factores de riesgo para el desarrollo de esta hipoglicemia, como son la edad. Hay que saber que los niños y los adultos de tercera edad frágiles son los que más tienen desarrollo de hipoglicemia. Que la diabetes, entre más tiempo tenga de historia, más posibilidad de hipoglicemia tiene. Y más la diabetes tipo 1 que la diabetes tipo 2. Si tiene historia de hipoglicemias previas, pues, obviamente, va a tener más riesgo de nuevas hipoglicemias. El control intensivo de la diabetes, tanto tipo 1 como la tipo 2, está demostrado que tiene mayor riesgo de hipoglicemia. La neuropatía autonómica cardiovascular es muy importante porque el paciente no siente los síntomas. Y ya cuando se da cuenta, ya tiene síntomas de tipo neuroglucopénico por una neuropatía autonómica. Y no estimulación de las vías colinérgicas y adrenérgicas que le permitan darse cuenta de esa hipoglicemia. Y el sueño es un factor en que se sabe claramente que la mitad de las hipoglicemias de los pacientes suceden entre las 2 y las 4 de la mañana como consecuencia de la falta de ingesta de alimentos durante este lapso. Bueno, y causas de hipoglicemia hay cualquier cantidad. Hay, por ejemplo, disminución de la necesidad de insulina por enfermedades asociadas, insuficiencia renal, hepática, disminución de hormonas contrarreguladoras. Por ejemplo, recuerdo un paciente que la familia nos contó que se le había curado la diabetes después de 20 años de evolución. El paciente estaba muy enfermo, no se sabía qué tenía. Finalmente se descubrió una insuficiencia suprarrenal por un linfoma bilateral de ambas glándulas suprarrenales. Y claro, pues tenía la diabetes, entre comillas, se curó porque tenía una insuficiencia suprarrenal muy severa. Y trataba de desarrollar hipoglicemia, lo cual hizo que el tratamiento tuviera que suspender de antihipoglicemiantes. Y el cáncer, la insuficiencia cardíaca, las enfermedades intercurrentes pueden inducir el desarrollo de hipoglicemia. Así como medicamentos concomitantes que tengan interacción medicamentosa. Los pacientes con enfermedades agudas y crónicas del intestino, del tracto gastrointestinal o cirugías que se hayan hecho, que deben evitar la ingesta de alimentos, estos son factores importantes para que el paciente pueda desarrollar hipoglicemia. Y también situaciones clínicas especiales como la diálisis, la suspensión de infunción de sueros glucosados, de alimentación enteral y parenteral con colocación previa de insulina. La dosis excesiva de medicamentos como la insulina y la sulfonilúreas, otros diabéticos, otros antidiabéticos orales que induzcan hipoglicemia, puede hacerlo, pero generalmente potencializada la acción de la insulina y la sulfonilúreas concomitante. El ejercicio físico excesivo también puede inducir hipoglicemias o la mala preparación para hacer el ejercicio y la ingesta de bebidas alcohólicas sin toma previa antes de la ingesta. En el año 2015, el doctor Insucci publicó que las metas de control glicémico deben ser individualizadas y para esto se tenían en cuenta la duración de la enfermedad, la expectativa de vida, las comorbilidades que presentaba, las complicaciones vasculares, las preferencias de los pacientes y el soporte tanto económico como familiar que tuvieran. Y iban de más exigente a menos exigente, de tal manera que había pacientes que perfectamente los debíamos manejar con hemoglobinas glicosiladas de 7 a 8 por ciento y habían algunos que les estábamos exigiendo o recomendaban que les exigéramos hemoglobinas glicosiladas de 6 a 5, por ejemplo, ¿no? Para esto es importante que el paciente se mida los niveles de glucosa. Esto es un glucómetro tradicional en que sirve para hacerlo y colocar un esquema individual para cada paciente y que el paciente lo lleve a la consulta registrando las cifras de glicemia que ha tenido y esto es básico para entender cómo es la dinámica y el comportamiento de la glucosa en estos individuos. Y más aún, ya viene el monitoreo continuo de glucosa que nos permite estar con un sensor determinando la glucosa cuantas veces queramos durante el día que puede enviar por aplicaciones a los celulares y el médico puede controlar esto en su computador viendo los resultados que tiene el paciente durante un periodo importante en los últimos meses. Y se fijan los... el perfil ambulatorio de glucosa en unas gráficas como la que ven aquí en el cual, por ejemplo, no se permite tener glicemias por debajo de 70, sino máximo en el 4% de las mediciones que se hacen y ojalá, aquí dice el 1%, pero ojalá ese 1% fuera cero. No deben tener glicemias por debajo del 1%. De tal manera que ya tenemos las herramientas para poder automonitorear continuamente los pacientes de una manera súper intensiva. Vienen las bombas de difusión continua de insulina, la bomba de difusión Minimer 640 o la bomba de difusión Minimer 670 diseñadas ambas para que el paciente tenga un buen control metabólico y el número mínimo de desarrollo de hipoglicemias, las cuales una tiene un algoritmo que suspende automáticamente la infusión de insulina y la puede dejar entre 30 a 120 minutos sin aplicar insulina mientras se recuperan las cifras de glicemia y vuelve a empezar a funcionar o la 670 que tiene algoritmos de colocaciones de dosis de insulina que a medida que va bajando la glucosa, pues esta colocación de dosis de insulina se va disminuyendo progresivamente e incluso se puede suspender automáticamente. Entonces, esto son herramientas muy buenas y de hecho una de las indicaciones de bomba de infusión de insulina es la hipoliseme. Aquí vemos también que debemos elegir el grupo de medicamentos que menos relación o desarrollo de hipolisemia tengan y para eso tenemos la metformina, por ejemplo, los inhibidores de SGLT2, los análogos del GLP, inhibidores de la DPP4 y las tiazolidina de ionas. En tanto que, pues las sulfonilúreas, la insulina corriente, la insulina, los análogos de insulina de acción rápida y también de acción lenta pueden estar relacionados con el desarrollo de hipolisemia, pero pues los últimos cada día de una manera menos intensa y menos frecuente. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Si queremos tener un diabético tipo 2, elegir uno de estos medicamentos o mezclas de los dos antes de utilizar medicamentos que lo puedan poner en riesgo desde el punto de vista de hipoliseme. Las insulinas basales de segunda generación, como la insulina glargina U100, la insulina glargina U300 y la insulina de GLED, son herramientas que tenemos en la actualidad para controlar la glicemia de ayunos especialmente. Y se han hecho múltiples estudios, tanto en diabéticos tipo 1 como en diabéticos tipo 2, comparando estas insulinas que son efectivas y que disminuyen el riesgo de hipolisemia de los pacientes. Eso está claramente demostrado, tanto para la delgludé como la glargina. Ahora se trata de mirar cuál de las dos es mejor. Entonces se compararon las tasas de hipolisemia en el estudio SWISH 1, en diabéticos tipo 1, perdón, sí, tipo 1 y SWISH 2 en los diabéticos tipo 2, y se encontraron que la insulina glargina versus, la insulina de GLED versus la glargina tenía ventajas para el desarrollo de hipolisemia muy importantes, con diferencias significativas de inferioridad y superioridad con hipolisemia nocturna menos frecuente y en una menor proporción de desarrollo de hipolisemia grave durante el periodo de mantenimiento. Esto pues se puede revisar más detenidamente en esa referencia que les estoy mostrando ahí. Y vienen entonces los, después, la comparación de insulina glargina con insulina 300, con insulina glargina 100, en los estudios Edition, se encontró que la reducción era comparable de hemoglobina glicosilada, pero la insulina glargina 300 tenía un menor riesgo de desarrollo de hipolisemia confirmada con una insulina glargina U100 y el registro era menor también en diabéticos tipo 1. De tal manera que la insulina ultraconcentrada de glargina tenía ese mecanismo de acción en el cual ayudaba a evitar eventos de hipolisemia, pero tenía el mismo control metabólico en cuanto a la hemoglobina glicosilada y después la compararon con la de GLUDEC en el estudio Bright y se dieron cuenta de que las dos eran igualmente comparables y ambas tenían una disminución importante de los eventos hipolisémicos especialmente nocturnos. Entonces ya después de elegir adecuadamente nuestros medicamentos que estén enfocados en que ojalá no tengan hipolisemia en los pacientes, debemos tener en cuenta la parte educativa de los pacientes. Entonces las recomendaciones que les hacemos es que respeten los horarios de ingesta de alimentos porque cada día de la vida de un paciente se debe parecer en lo más posible al día siguiente. No nos podemos saltar comidas, especialmente si nos hemos colocado la insulina. La insulina sigue actuando y si no como pues se me baja el azúcar. Entonces hay que hacer énfasis en la dieta diseñada para cada paciente individualmente. Se debe medir la glicemia con los glucómetros sencillos o los de monitoreo continuo, la regularidad de la alimentación y la oportuna aplicación de la meditación. Es decir, se me olvidó ponerme la insulina con el almuerzo, entonces me la pongo a las 4 de la tarde porque no me coloqué el medicamento a esa hora, cosa que está mal hecha. Entonces debemos procurar que el entorno familiar del paciente sea adecuado. Los padres en la casa deben tener educación para reconocer, para detectar y para tratar la hipoglicemia en caso de que tengan un niño diabético tipo 1. Ese niño que asiste al colegio debe en el colegio, ojalá, que sus compañeros le puedan colaborar en este sentido para reconocer una hipoglicemia y que tengan un sitio de atención en el colegio, que tenga una enfermera entrenada, pues en muchas cosas, entre ellas el manejo de urgencia del diabético para hacer los primeros auxilios en caso de que la presente. El ejercicio, por ejemplo, en los gimnasios, debe tener también un sitio de atención al paciente en caso de una emergencia, se le debe decir al paciente que coma un refrigerio antes de iniciar el ejercicio y si es muy prolongado, pues debe disminuir la dosis previamente de insulina para evitar el desarrollo de una hipoglicemia. En el trabajo, los ejecutivos que están súper ocupados y pues se les olvida comer, no tienen tiempo de comer y ya se colocaron la insulina, con eso se evita la hipoglicemia. Cuando están en juntas que se prolongan, generalmente todas las juntas se prolongan. Entonces, he tenido varios casos en que han entrado en hipoglicemia en estas circunstancias. Durante el sueño, debe tener el paciente su glucómetro cerca, si tiene síntomas, hacerse la glucometría y ojalá tener una bebida de absorción rápida, un jugo o una bebida cola o algún alimento para comer en caso de presentarse. Y cuando están conduciendo vehículo, recuerden en el DCCT hubo tres casos de mortalidad por accidentes automovilísticos, uno en el grupo control y dos en el grupo intensivo. Y aquí recientemente en Bogotá, hace unos dos o tres años, una señora que tenía diabetes, hizo hipoglicemia y tuvo un accidente grave donde hubo, atropelló a varias personas. Entonces, ese es el enfoque y la prevención, de prevención de reconocimiento y de tratamiento de la diabetes para evitar la hipoglicemia. Muchas gracias.